Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. La red MyNet de Sui está cada vez más cerca de lanzarse. Es así que recientemente Sui ha anunciado el lanzamiento de la red de prueba TestNet. Por lo tanto, es un gran paso y un gran indicativo de que cada vez está más cerca de salir la red oficial. En este video analizaremos qué implicaciones trae el reciente anuncio y qué tareas o actividades debemos realizar para poder calificar por el potencial EIDO. Y también exploraremos su ecosistema en búsquedas de potenciales recompensas. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida y te invito a que te dejes un like, te suscribas y actives la campana de notificaciones para no perderte más videos sobre criptomonedas. Ahora sí, comencemos. Para iniciar, es muy importante entender que el día 29 de marzo, Sui anunció el lanzamiento de su red permanente TestNet. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente, una red de prueba permanente es una red en la que todo lo que hagamos no se borrará, como sucedía anteriormente en la red DeckNext. A partir de ahora, todo lo que hagamos con nuestra dirección de viatura de Sui no se va a borrar ni se va a reiniciar. Entonces, es uno de los grandes cambios que vienen en esta red. Y esto tiene gran relación con el potencial EIDO de Sui, ya que básicamente todo lo que hagamos a partir de ahora, puede que tenga futuro algún tipo de rastreo. Y con lo cual, los proyectos o incluso los desarrolladores de Sui pueden tomar decisiones sobre a quién entregarles o no el EIDO. Por lo que a partir de ahora, las actividades o tareas que hagamos de aquí en adelante pueden que tomen un valor. La idea es poder ayudar a desarrollar los proyectos o incluso el mismo ecosistema y la red. Por ende, aquí nos dan un poco de información de qué es lo que traen, cómo va a ser la experiencia del desarrollador. Y una de las grandes diferencias es que si podemos notar en la red de prueba TestNet, solamente habían cuatro validadores y actualmente en la red TestNet permanente existen 93 validadores y solamente dos operados por la red principal. Es permanente, es pública, va a seguir existiendo. Una FAUSEC, la duración de la época dura 24 horas. Hay una moneda de referencia que se llama MIS y puede ir de 0 a 1000. Y básicamente pues dicen que nos unamos a las acciones del proyecto, probemos y ayudemos a desarrollar la red y a futuro poder obtener recompensas. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, un aspecto importante de esto es que ya el rastro o las transacciones que hagamos nos devoran. Tenemos que ser muy activos en la red. ¿Y cómo podemos ser activos? Bueno, lo primero o el primer paso a seguir es que ya debes tener creada una Wallet de SUI. Ya hace algunos meses atrás, yo les traje un video sobre cómo participar del potencial eidro de SUI en su prueba de TECNEX. Entonces, en aquel video les enseñé a cómo crear una Wallet de SUI. Si tú me estás siguiendo desde ese video, pues ya la debes tener. Y pues si no eres un usuario nuevo que recientemente estabas observando mis videos, te invito a que crees una Wallet, ya que es muy simple, puedes instalar la Wallet oficial que es la Wallet de SUI o también puedes instalar alguna otra Wallet que han desarrollado varios proyectos. Y lo segundo que debemos hacer, no voy a haber creado nuestra opción de billetera, es pedir fondos. Entonces, para ello lo podemos hacer a través de esta misma billetera que nos da la opción de poder solicitar tokens de SUI de prueba. Aquí en esta opción de las tres rayas y aquí en el opción que dice el quiz de SNAP SUI tokens. Entonces, ya hemos recibido un token de SUI de prueba. Pueden observar que he recibido un token o también se lo puede hacer a través del servidor de Discord de SUI. Tal como lo hicimos en la red de prueba de TECNEX. Pues si les aconsejo es que lo hagan en el servidor de Discord también, ya que ahí quedará registrada nuestra dirección de billetera. Y bien, una de las cosas que podemos hacer para empezar a tener actividad en esta red es poder hacer STATE. Entonces, para ello le damos clic en esta opción de STATE y aquí tenemos distintos validadores. Podemos escoger el que nosotros deseamos. En mi caso voy a escoger el primero, le doy seleccionar monto y aquí voy a colocar el monto que quiero poner en STATE. Por ejemplo, podemos poner los tokens SUI y aquí nos dicen que las recompensas STATE y comienzan en un día, 13 horas. Y debemos pagar una pequeña comisión de 0.01 SUI. Entonces le damos clic en opción STATE NOW y ya hemos empezado a tener actividad. Que lo que te recomiendo es que si tú has instalado esta uñetera, cualquier otra que tenga esta opción puede ser STATE. Seas activo, es decir, una vez por semana trates de activar esta opción, cambiar de validador y o colocar más monto en STATE. Para que así tengas mucho mayor actividad y os puedan ver que estamos ayudando al desarrollo de la red. Recuerden que en estos últimos airdrops grandes que han entregado, los desarrolladores o lo que han visto, Pero lo que han evaluado es que la gente participe de forma orgánica. Es decir, que no solamente ingrese una sola vez y luego ya deje de utilizar la red. Debemos tener actividad continua para que vean que estamos ayudando a la red y también la estamos probando. Por ahora, eso en cuanto al uso de la red. Pero también podemos comenzar a indagar sobre el uso del ecosistema. Y hay dos proyectos sobre NFT que te pueden servir. Por ejemplo, uno es sobre Gloop Mobile, el cual yo les realicé a través de la comunidad en YouTube. Un anuncio en donde les indicaba que debían reclamar este NFT. Se encontraba disponible para poder hacerlo recientemente. Y en el momento de grabar este video, pues ya la etapa para poder reclamarlo ha finalizado. Entonces, si tú eras uno de mis seguidores y estabas pendiente de esta publicación dentro de mi comunidad. Pues te felicito y espero que hayas tomado acción. Ya que posiblemente, tal como sucedió en la red de actos. Pueden que observen a quienes tienen en sus billeteras volteando este NFT. Y sea uno de los requisitos que tomen en cuenta al momento de distribuir el potencial de hidrox de su. También está este otro proyecto que se llama Solve3. El cual también está dando un NFT para probar la red. Entonces, si tú quieres mintear este NFT, pues simplemente te vas a ir a la sección del video. Te vienes aquí y solamente le das clic en la opción de mintir. Previamente, no olvides que deberás haber conectado tu billetera de Zoom a este sitio web. Ahí sí ya podrás mintiarlo. Eso sí, como puedes observar, para poder mintiarlo, te pide tener alrededor de 4.5 suites para poder hacerlo. Entonces, como mínimo, sí debemos tener alrededor de unos 5 suites en nuestra billetera. Pero como la sección, esto lo podemos obtener utilizando las diversas fauces para poder ganar este token swing de prueba. Lo importante de todo esto es que esos NFTs se van acumulando con esta opción. Y así ya vamos teniendo actividad en esta red de prueba. Y en cuanto a proyectos que se han ido lanzando, tenemos este el switch swap. El cual hay un edge drop confirm. Y básicamente, para poder calificar por este edge drop. Y está confirmado, ya que así lo mencionan en su cuenta de Twitter. Entonces, básicamente debemos ingresar al sitio grade. Como segundo punto, tenemos que en función de la experiencia que obtengamos. Podemos obtener por cada experiencia 0.25 puntos switch swap. Y si ya llegamos al nivel 11 o superior a este nivel, ya cada punto de experiencia equivaldría a 0.5 switch swap. ¿Y qué significa esto? Pues en el servidor de Discord podemos observar cuántos puntos switch swap podemos obtener. Y de esa manera poder verificar la cantidad de token que nos otorgarían. Una vez que se lance el protocolo. Si te unes a este club, básicamente debes cumplir diferentes tareas o actividades. Por ejemplo, unirnos a las comunidades. Completar tareas en redes sociales. Como seguirlos en Twitter. Visitar la página web del protocolo. Compartir algún feedback. Invitar a otras personas a que utilicen nuestro enlace en Facebook de este proyecto. Reclamar experiencias diariamente. Semanalmente tanto lo podemos hacer. Crear memes. Realizar alguna publicación en Twitter. Incluyendo a switch swap. El hashtag switch. En algún tweet. Enviar el enlace aquí. Y reclamar la recompensa. Que básicamente sería experiencia que vamos obteniendo. Que nos prepara subir de nivel. Y así poder obtener más switch swap points. Posiblemente obtener una mayor cantidad de tokens. Cuando se lance el protocolo oficial. Aquí también va a haber un quiz. El cual yo ya lo he completado. Por lo tanto no me parece aquí. Sin embargo yo les dejaré las respuestas. De todas las preguntas de ese quiz. En la descripción del video. Para que ustedes lo respondan correctamente. Y así completen más actividades. Mi limitación te lo dejaré. En la descripción de este video. Te agradezco. Si puedes apoyar al canal. Unirote con ese enlace. Otro proyecto que también lo hizo su group. Es sleep pack. En donde ellos dicen que les van a dar recompensas. Si alcanzamos el nivel 5. O niveles superiores a este. Ellos tomarán un instantáneo. Y según el total de experiencia. Que nosotros obtengamos. Lo podremos recibir en ese token. Este proyecto sleep pack. Básicamente es un launch pack. Dentro del rig de su. Asimismo te daré una invitación. Por si deseas apoyar al canal. O es unirte a través de él. Y así mismo podemos hacer. Diferentes actividades. Por ejemplo conexiones diarias. Reclamar experiencias semanales. Invitar a amigos. Seguir la cuenta de sleep pack. Y reclamando experiencia. Que también nos permitirá. Poder seguir subiendo del nivel. Mismo podemos darle like. Y hacer algún comentario. Y seguir algunas otras cuentas. Ingresar al servidor de discord. Y también existe un quiz. En donde necesitaré las respuestas. Para que completen estas preguntas. Hay distintos proyectos. Que están lanzando campañas. O están prometiendo. Poder obtener roles. Entonces te da esta imagen. La cual te puede ayudar. A poder participar. En esos proyectos. Y calificar por posibles airdrops. Y a su vez. Puedes realizar actividades. Que nos permite. Poder tener historial. Dentro de la red. Y muy bien amigos. Por aquí dejo por finalizada. La información. Todo este video. Te invito a que dejes un comentario. Sobre que te apareció. Que te apareció la información. De este video. Y que opinas. Sobre el nuevo lanzamiento. Tres net permanente del sur. También te invito. A que te unas al canal. En telegram. Ya que ahí estoy compartiendo. Diversos airdrops. En los que podremos participar. Y obtener criptomonedas. Totalmente gratis. Y no olvides. Que si te ha gustado este video. Me puedes apoyar. Regalando un like. Suscribiéndote. Y activando la campana. De notificaciones. Eso es muy importante. Para mí. Ya que me motiva. A poder seguir. Trajándoles contenido. Sobre criptomonedas. Para todos ustedes. Saludos a todos. Y hasta una próxima. Ocasio. Adiós.